Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital y fraternal para el Magisterio del Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. En la semana que termina, se realizó la primera Junta Nacional de FECODE, de la cual destacamos algunos aspectos principales. Es de anotar que, por acuerdos internos en el Comité Ejecutivo de FECODE, dentro del consenso y la unidad de la organización sindical, el docente y ejecutivo William Belandi Apuerto, asume como presidente de FECODE el reemplazo del compañero Nelson Alarcón. Aducesar, resalta la labor de Nelson Javier Alarcón en la presidencia desde finales del 2018. En este periodo, se destacó por ser un líder que fortaleció a FECODE y elevó su voz en la lucha por el aumento del presupuesto y de la educación pública. En cabeza de su presidencia, el Comité Ejecutivo logró una negociación que finalizó con un acta de acuerdos firmada en el 2019 y que contiene logros importantes como la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, la continuidad de la nivelación salarial 2020-2022 para el Magisterio colombiano, el inicio de la discusión del nuevo Estatuto de la Profesión Docente, entre otros temas de vital importancia para el Magisterio colombiano. Asimismo, se informó que ante la renuncia de los compañeros Pedro Osorio y Victoria Vendaño, ingresan al Comité Ejecutivo de FECODE los docentes Cristian Rey del Santander y Miguel Camacho de Cundinamarca. Desde acá, a Dulcesar felicita a nuestra compañera Victoria Vendaño, la cual hizo un buen papel en el Comité Ejecutivo de FECODE y que hoy llega al Comité Ejecutivo de la CUP Nacional. Nuestras sinceras felicitaciones, profesora Vicky. Pero también, entre las conclusiones relevantes de esa Junta Nacional, destacamos las siguientes. Exigir al Gobierno Nacional y expida una directiva ministerial, postergando el regreso a clases presenciales y la medida de la alternancia, hasta tanto no se aclare y cambie la situación de incremento de la pandemia a través de los rebrotes. De igual manera, remitir carta a los padres de familia, insistiendo en la necesidad de contar con condiciones dignas para la educación, las medidas de bioseguridad requeridas, invocando el derecho a la vida y solicitándoles se abstengan de enviar a sus hijos a las instituciones educativas y que, previo a la firma de circunstancias actuales, el crecimiento desmedido de la pandemia, los riesgos inminentes, enterándolos de la falta de garantía y el desconocimiento frontal de los conceptos de la comunidad científica, investigativa y de salubridad, reivindicando la escuela para la vida. Exigir la aprobación de una prima tecnológica pedagógica como bonificación para el trabajo en la virtualidad realizado en el 2020 y en lo que iniciaremos en el 2021 para los educadores colombianos. Dinamizar y socializar la propuesta de estatuto docente, organizar el plan de discusión en las bases para su retroalimentación y fortalecimiento, respaldar a los compañeros docentes provisionales en la defensa y respeto de los derechos que tienen en el marco de lo preceptuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, con especial atención a los que laboran en zonas afectadas por el conflicto. Ratificar que los maestros estamos listos para volvernos a encontrar en la escuela del retorno cuando estén listas las condiciones, se hayan destinado los recursos, adelantadas las inversiones, las adecuaciones, las adaptaciones, la salubridad, bioseguridad y no haya riesgo inminente, mientras tanto continuaremos bajo la modalidad de educación desde la casa y el gobierno debe garantizar los requisitos de conectividad, de equipos tecnológicos, guías, dispositivos necesarios, también respetando la jornada laboral definida. De igual forma, el respaldo financiero para la organización académica y curricular. Por lo tanto, nos mantenemos no a la alternancia. He de aclarar que a Ducesar no ha sido convocada por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar a los comités de alternancia. Por lo tanto, no es cierto que hayamos avalado o aprobado la implementación de la alternancia en el municipio de Valledupar. Por lo tanto, seguimos rechazando la alternancia en estos momentos críticos de la pandemia del COVID-19. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días, les habla Johnny González Polanco, presidente de la CUT-CESAR. En estos momentos de pandemia, el gobierno municipal está llamando a los estudiantes a clases con el sistema de alternancia. Hemos denunciado desde la central lo inapropiado que es hacerlo en estos momentos, ya que las instituciones educativas no tienen las condiciones necesarias para este sistema que quieren implementar. Aparte de esto, tenemos una problemática con los diferentes sindicatos. El gobierno nacional ha hecho caso omiso a las propuestas que hacen en el sector minero, en donde PRODECO quiere cerrar las minas y sacar a más de 8 mil personas a las calles. Y en este instante, en donde tenemos un desempleo bastante elevado en el departamento y en el municipio de Baini Parco. Y es por eso que estamos invitando a todos a estar atentos, ya que la única medida que tenemos los trabajadores para poder enfrentar estas políticas gubernativas es a través de la movilización y a través de la denuncia. Los invitamos a que nos acompañen en las diferentes actividades que vamos a organizar, puesto que día a día el gobierno con sus propuestas van en contra los trabajadores y del pueblo colombiano. El sistema de salud ha colapsado y los invitamos a que nos mantenamos, que nos cuidemos en nuestras casas y que mantenamos los eventos de bioseguridad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Gracias.